Hace unas horas, diversos medios de comunicación, con la finalidad de implicar a Evo Morales en el autogorpe perpetrado por Arce, comenzaron a publicar imágenes de una reunión del general Shuniga con el alcalde de Ruro, Ademar Vilcarani. Medios como Detrás de la Verdad, la agencia de noticias AVI y otros se apresuraron a dar amplia cobertura a la noticia, con clara intención de dañar la imagen del expresidente boliviano. La senadora de Luis Arce, Ana María Castillo, declaró literalmente, tenemos conocimiento de que el sobrino del señor Evo Morales, que el alcalde de Ruro, el señor Ademar Vilcarani Morales, se habría reunido el pasado fin de semana con el excomandante de las Fuerzas Armadas, declaró la senadora ante diferentes medios. Escuchemos sus declaraciones. Lo que nos llama la atención, el fin de semana tenemos conocimiento y nos han pasado esta fotografía de que el sobrino del señor Evo Morales, el alcalde de Ruro, el señor Ademar Vilcarani Morales, se habría reunido el fin de semana. Para dar mayor fuerza al ataque contra Morales, organizaciones afines a alusarse también se apresuraron a dar de espaldo a la implicación de Morales en el golpe a través de su sobrino Vilcarani. Escuchemos las siguientes declaraciones. Hermanos, somos testigos. Hemos visto sus acciones de Tsuniga, de ese golpista. Este comandante se reunió días antes con el alcalde de Ruro, donde llevaron reunión. Ahí tenemos algunas evidencias. Debería ampliarse las investigaciones como corresponde. Sin embargo, los medios afines a Arce, así como sus voceros, quedaron en total vergüenza, como si fueran unos payasos, cuando hace unas horas el alcalde de Ruro y sobrino de Evo Morales expuso que las fotografías pertenecían al año 2023. Escuchemos sus declaraciones. Está circulando por las páginas y algunos medios de comunicación información totalmente irresponsable. Nos llama mucho la atención que autoridades se presten a esto, senadores, diputados, a jugar nuevamente con nuestra población, causando zozobra y lamentamos mucho aquello. Uno, no tengo el gusto de conocer personalmente a la senadora Ana María Castillo Negrete, la cual hace una denuncia hacia mi persona. Dos, nos llama bastante la atención, como lo hemos indicado, que circule una fotografía con información falsa totalmente fuera de contexto, en medio de una crisis política, económica y social que vive nuestro país. La fotografía que se difunde es del mes de noviembre del 2023, en ocasión del 197 aniversario del régimen de artillería, Mayor General Camacho, donde participamos varias autoridades. Y recordemos que la mala difusión de información falsa solo genera zozobra en la población. Pienso que es importante trabajar, remontar esta situación que hemos pasado, hemos vivido el día de ayer ante la comunidad internacional, ante nuestra población, creando esta mala información. Aquí tenemos la fotografía donde participamos del 198 aniversario de nuestro cuartel Camacho, Mayor General Camacho. Nos reconocen condecorado con la difusión Cañón de Oro. El gobierno autónomo municipal justo con una ex autoridad militar nos encontramos ahí. Estas fotografías son del 24 de noviembre del 2023, están en las páginas oficiales. Esto es importante aclarar a nuestra población y a nuestra distinguida senadora. Y aquí tenemos la foto del 25 de noviembre, la cual la senadora expone muy irresponsablemente. Aquí se tiene la publicación del hermano que ha invitado el rostro, ahí está. Dice claramente, comandante general del Ejército de Bolivia, alcalde de la ciudad de Oruro y general de Maruilcarani Morales. Esto lo publica el 26. Tenemos la foto del 26 y está. No está bien, lamentamos mucho lo que sucede con estas autoridades. Somos respetuosos de la democracia, respetuosos del orden constitucional y ver que estas autoridades trabajen en esta información no le hacen daño, no le hacen daño al Ejecutivo. Este reconocimiento nace algo, es una iniciativa también de nuestro coronel que está al mando de general de nuestro cuartel Camacho. Aquí tenemos otra fotografía donde están autoridades policiales, militares. Esto es del 24. ¿Por qué se nos hace este reconocimiento? Bueno, ha sido bastante descuidado las aceras y cordones de nuestro regimiento general Camacho. Intervenimos, ayudamos con alguna mano de obra y por eso estamos participando aquí, lo cual creo que como toda autoridad ha participado de este tipo de eventos. Y aquí tenemos la foto del 25 de noviembre, la cual la senadora expone y muy irresponsablemente porque hemos indicado que son autoridades, no es una población civil común. Debemos trabajar, debemos manejar bien la información. Esta es la del 25, posterior a la 24. Aquí se tiene la publicación del hermano que ha invitado el rostro. Dice claramente, comandante general del ejército de Bolivia, general de la brigada Juan José Zúñiga, alcalde de la ciudad de Oruro, ingeniero de Maruilcarani Morales. Esto lo publica el 26. Esta foto es del 25. Esta es la foto del 25. Y bueno, tenemos la foto del 26, ahí está. Y no sé cuál será la situación, pero nuevamente publican, aquí está. La misma foto usada, pero dice, hay 21 horas de publicación. No está bien, lamentamos mucho lo que sucede con estas autoridades. Somos respetuosos de la democracia, respetuosos del orden constitucional y ver que estas autoridades trabajan en esta información, no le hacen daño, no le hacen daño al Ejecutivo, más bien perjudican a nuestro presidente Luis Arce Catacora al sacar esta información falsa. Y también muy sorprendido del señor Junior Arias Paravicidi, de la misma forma sacando información que no corresponde. Lamentamos mucho lo sucedido, de todas formas, como para aclarar el fin de semana. Como corresponde, salimos a la inspección de los proyectos que se estaban ejecutando. Por la tarde participamos de un campeonato deportivo. El día domingo salimos a la inspección a verificar las fogatas que están sancionadas por el gobierno autónomo municipal de Oruro. Y definitivamente el fin de semana para nosotros es el trabajo más arduo en favor del gobierno autónomo municipal de Oruro. Queremos desmentir categóricamente la denuncia que hace la señora Ana María Castillo Negrete, senadora del departamento de Potosí. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.